El CONICET decidió hacer un acto de bienvenida a los becarios que ingresan a la institución. Es un evento muy importante, ciertamente, porque es la incorporación de recursos humanos para su formación, una formación de alta capacidad en ciencia, tecnología e innovación. Son becarios del CONICET para desarrollar sus doctorados o sus postdocs en el ámbito de unidades dependientes de la UNER, tanto del Centro de Investigación y Transferencia o de las facultades propiamente dichas. También acompañan este acto becarios que van a tener su lugar de trabajo en instituciones hermanas y que sin lugar a duda van a ser su aporte en nuestra provincia. Así que, en definitiva, vamos a interactuar o directamente o indirectamente con ellos, todo en beneficio de los ciudadanos de nuestra provincia y de nuestro país. Este acto es muy importante porque, justamente, a partir de este año, ingresan los primeros becarios que se incorporan directamente al CITER. Ya el año pasado se abrió la convocatoria y ahora ya comienzan, ya han empezado sus actividades y están siendo dirigidos directamente por los investigadores que se radicaron en el marco de este convenio que suscribió la universidad con el CONICET. Y, bueno, las disciplinas del CITER son las que te puedo comentar. Son fundamentalmente informática, la parte de bioinformática, de sociales y de alimentos, la parte de agro y alimentos. De la universidad son 19. 12 van a estar dirigidos directamente por investigadores del CITER. Y los siete restantes van a tener, son investigadores CONICET con lugar de trabajo en distintas unidades académicas de la facultad. Y lo que implica, bueno, la verdad que implica un avance importante, digamos, en sostener y en tratar de llevar adelante lo que es el desarrollo de la ciencia y tecnología desde la universidad. Y los becarios, digamos, de CONICET son recursos humanos muy valiosos en ese punto de vista y en lo que es el funcionamiento de la ciencia y la tecnología en la universidad porque, digamos, proveen de un recurso humano que se especializará, digamos, en un determinado tema que está dedicado en tiempo completo a ese trabajo y por lo tanto asegura un profesionalismo, un impacto y una dedicación significativa. Y eso se va a ver reflejado en el impacto de la propia actividad de ciencia y tecnología esperamos que tenemos, digamos. Gracias.